Te contaré mi historia, muchos la llaman un desastre La gente de lo malo de otro se mofa La vi en la disco con una mini falda De guaya guaya con la blusa abierta Nunca pensé que iba a tenderme una trampa Mucho menos que iba a caer yo con esa En el oído de a poco susurrando Le dije déjame pelearte ma Toda la noche déjame pelearte Pa' que vacile Yo estoy en Ciceja, estamos aquí en la filmación de mi video Solo me dejó Vi un saludo a Jack Knight, papi, ya tú sabes El truco de los videos, estamos grabando el video de Solo me dejó Esperenlo pronto en mi página en Ciceja.com Instagram, aroba en Ciceja Facebook.com Ya tú sabes, Sejón Algo vi en sus ojos Que me parecía raro y me dijo Que era la amiga de mi novia Me jugaron dirty, dirty, oh no Oh no Yeah, yeah